Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy Aníbal Torres pronunció tras haberse llevado la sesión de Consejo de Ministros que el uso de mascarillas en lugares abiertos sería voluntario. Pero ojito, debes tener en cuenta que es en lugares donde se cumple con las tres dosis de vacunación y que por lo menos se ha vacunado el 80% de la población. Escuchemos estas declaraciones. Lima, Lima Provincias, Callao, Ica y Ancash son los lugares donde entrará en vigor el uso facultativo de la mascarilla en espacios abiertos debido a que cumplen con la disposición establecida por el gobierno, contar con el 80% de la población vacunada con las tres dosis. El anuncio fue dado tras la sesión de Consejo de Ministros. Tenemos a Lima, Lima Provincias, Ica y Ancash son los que han superado, los cuales en lugares abiertos van a poder ya usar las personas que lo deseen, las mascarillas. Esta medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario El Peruano. El avance del proceso de vacunación influye, además, en el sector educación. El ministro Rosendo Cerna anunció que se permitirá el aforo al 100% en las aulas. Se ha definido ya el tema de la eliminación del metro de distancia. Eso va a permitir que los alumnos tengan un aforo en sus aulas del 100%. Es el compromiso de que los maestros se vacunen al 100%. Nosotros no tenemos problemas porque ahí hemos alcanzado cifras ya cercanas al 100%. Los trabajadores del sector público también retornarán a laborar en modo presencial. También se ha acordado el regreso no obligatorio de todos los servidores públicos al trabajo presencial. En aquellos lugares, repito, donde se han vacunado ya más del 80% de la población con las tres dosis. Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Felix Siero, anunció la aprobación del proyecto de ley sobre la castración química para delitos contra la libertad sexual con pena determinada. Explicó cómo se aplicaría. Para aquellos delitos que tienen pena determinada, es decir, todos aquellos delitos de violación de la libertad sexual con pena determinada. No así para aquellos delitos como el 173 y 173A, que habla de violación de menores de edad, que implica cadena perpetua. Y la medida se aplicará luego de cumplida la pena. Bueno, amigos, también se tomó la decisión por parte del ministro de Educación la eliminación del metro y medio de distancia para que los niños puedan tener un aforo al 100% en sus aulas. ¿Qué les parecen las decisiones de este consejo de ministros? Déjanos tus opiniones. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será... ¡Hasta la próxima! ¡Tupananchis cama!